Impresionante, la magnitud del terreno adquirido por la empresa Samson en Taylor, Texas, 6 millones de pies cuadrados para ser exactos, según registros de la ciudad de Taylor. La construcción del proyecto comenzó a principios del 2022. Su objetivo, impulsar la producción de semiconductores, pero incluso sin estar en funcionamiento todavía, aquí ya se han reportado algunos problemas. Tal fue el caso en abril 2024. Un operador de grúa notó un problema mecánico con el equipo que estaba operando. Mientras se preparaba la grúa para las reparaciones, ésta cayó al suelo, sin control, tal como se ven estas imágenes obtenidas por Noticias Univision en aquel entonces. La grúa no golpeó a ninguna persona, según informó una vocera de la compañía, y actualmente el caso está siendo investigado por Usha. Tanner estuvo allí cuando todo pasó, y me cuenta que ha trabajado para ambas fábricas de Samson en el centro de Texas. Tanner enfatiza que él siempre se ha sentido seguro trabajando para Samson, pero este caso pone en evidencia una dificultad que enfrentan varios en la clase obrera. Ese es el gran problema con el estado de Texas, ¿verdad? Que las leyes son casi inexistentes para proteger a los trabajadores. En los últimos cuatro años, la agencia Usha ha investigado ambas plantas de Samson, según registros públicos. En total hay cinco quejas. De estos casos, dos están activos. Y por un incidente que pasó el año pasado, se le interpuso a la empresa una penalidad de más de 15 mil dólares. Multa que están peleando ante la Comisión de Revisión de Salud y seguridad ocupacional. El argumento en contra de Samson es que el empleador no estableció ni implementó procedimientos escritos para mantener la integridad del equipo de proceso. El 23 de marzo de 2023, en las instalaciones de Samson Semiconductors ubicadas en Austin, el empleador no desarrolló ni implementó un procedimiento de inspección de tuberías por escrito, exponiendo a los empleados al fuego y peligros de quemaduras. Pero de acuerdo con un membro de la ciudad de Austin, ese hecho, investigado por Usha, no es lo único que ha pasado en esta planta en tiempos recientes. En enero de 2022 se dio a conocer que en este arroyo, específicamente el Harris Branch Creek, se descargaron 2.2 millones de galones de agua contaminada. Eran aguas residuales con aguas de lluvia, lo cual está permitido por el Estado. Sin embargo, otra fue la historia en febrero de 2022, ya que en el mismo lugar se descargaron 5.9 millones de galones de agua. En esta ocasión, incluso tenían exceso de sulfato, algo que no está permitido de acuerdo a los códigos de la ciudad de Austin. Este tipo de compañías usa químicos que son muy peligrosos para los trabajadores que están en la fábrica construyendo estos chips, pero también son muy peligrosos para nuestras comunidades y para el medio ambiente, porque los químicos que utilizan para construir estos chips ha pasado en nuestra ciudad, en el que se han corrido esos químicos por medio del agua. Entonces es muy importante que como ciudad, como comunidad, entendamos que estas compañías que tienen ganancias de billones de dólares al año no están dando lo que los trabajadores merecen. Contacté a la empresa y por correo electrónico me dijeron en parte, la Samsung de Austin adopta un enfoque comprobado para abordar actividades que afectan la seguridad y el bienestar de los trabajadores, el medio ambiente que nos rodea y cómo se valoran los recursos energéticos. Cumplimos con los estándares locales, estatales, federales e internacionales. A través de nuestros sistemas de gestión ambiental y de seguridad, en los casi 30 años que llevamos en el campus de Austin, continuaremos aplicando lo aprendido con mejores prácticas para salvaguardar el bienestar de nuestra fuerza laboral y el medio ambiente en la Samsung de Taylor. Les informó Carolina Cruz, Univisión. Gracias Carolina. En Univisión 62 estaremos atentos, como siempre, a cualquier práctica ilegal que pudiera llegar a suceder, porque nuestro compromiso siempre es con ustedes. Recuerde.